Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 9 Continuando donde lo dejamos, llegamos al anterior episodio a la aldea de esta gente Al que a Vivi otra vez le están haciendo bullying Y nada, pues aquí estamos dando vuelticas Vinimos aquí porque estaba la cosa peligrosa Me explico mal, o sea, porque no me acuerdo de nombres ni cosas así súper concretas Para hacer el resumen, en mi cabeza está la historia Con eso tenéis que saber que es suficiente Y no sé dónde tengo que ir Pues me hicieron una visita por el pueblo Oh, fíjate Setas, ñam, ñam Ay Dios, la bicharra esta ¿Qué cosa? Espera que bajo el volumen Vale ¿Qué cosa tan? Setas, ñam, ñam Es la primera vez que veo esta clase de setas, ñam, ñam ¿Serán comestibles, ñam? Ojalá sea un veneno Pero de verdad Estas veces nos hablaron, ¿no? Estamos gente que está en un delantal Es amiga vuestra ¿De qué quiere decir, ñam? Están preocupadas Son bestales Fíjate Nuestra compañera estaba En el folclore de Klyra y Burmecia La danza tiene un papel muy importante Pero es como nosotros hemos sido fieles a las tradiciones ancestrales Se dice que nuestras danzas tienen más poder mágico que las de Burmecia Fíjate Es típico de que el baile está ligado a la magia ¿Este dice algo? En la antigüedad los habitantes de Klyra y Burmecia vivían en la misma tierra Cuando el Burmecia empezó a potenciar su capacidad militar Nos trasladamos a este lugar para evitar que nos atacaran Somos esta freya Por aquí, ¿no? Este es el templo Lo siento En este momento no se puede pasar Eh, ah Tengo un mensaje de Sequimpa de Gitán Dice que tardará más de lo previsto Y que por favor la guardéis en el albergue Pues al albergue es de donde venimos, ¿no? A lo mejor es una cosa que tenía que pasar Cuesta hablar con ellos, pero son buena gente El albergue... No, esto nos llevará aquí A ver ahora ¡Ayuda! Ah, por cierto Me dejé un cenotafio de esos Un estelazio Que tenemos que volver a pillarlo Ya lo pillaré ¿Qué ocurre? ¿Por qué gritáis? Antoleón está atacando a un niño Antoleón Esto me suena mucho ¿Qué es un antoleón? Antoleón, ¿cómo es posible? Si nunca nos da problemas ¿No puedes apaciguar a ese monstruo de alguna manera? Yo no sabría cómo Voy a avisar al sumo sacerdote Espera, no hay tiempo Pero... ¡Qué calma tiene! Estos Cleira no se atreverán por... No se alteran por nada Me ponen de los nervios Oye, muchacho ¿Te habéis capaz de ayudarme? Voy para allá Antoleón Antoleón, Antoleón, Antoleón Antoleón ¿De qué me suena un antoleón, tío? Es un bicho de trofe En la fantasía seguro No, si estoy... A lo mejor estoy pensando en el formileón Bueno, como también salía en la arena A lo mejor... Uy, me salió Ah, vale, la que se dice Tuma ¿Con qué es ese lantoleón? Pues aparece un montón al formileón ¡Socorro! Que alguien me ayude Oye, ¿ese no es el amigo de Vivi? Oh... Tranquilo, ahora te rescatamos Y tal ¿Creéis que ese niño está bien? ¡Claro que sí! ¡No estoy bien! ¡Sacadme, diocón! Esa voz... ¿Es el Príncipe Puck? ¿En serio? ¡Hola, Freya! ¿En cuánto tiempo sin verte? ¡Qué daño! ¡Ay, qué bruto! ¡Al ataque! ¿Nos podemos comer a...? No, no, imagino que bosses no nos podemos comer Así que ni lo voy a intentar No tendrás por un casual Nivel 3 ¿Esto qué nos hacía, tío? Nos daba... Cosas Vale, pues no tiene nivel 3 Nos daba regenera o algo así ¿Pisa? No roba nada Hay que robar, ¿eh? O sea... Barrea total no puedo nunca Calabazazo no sé ni lo que hace ¿Qué hace calabazazo? Puedo ver Igual la vitamina máxima me ha traído el atacante ¡Epa! Menuda... Gracia, ¿no? Tenemos la regen Pero no, no Tenemos que comernos todos una... Una ultra poción Una poción o algo, tío ¡Qué guarradita, eh! Y nos ha puesto ceguera a todos Bueno, a todos nos agitan Yo a lo mejor tenía una anti-ceguera o algo así ¡Uy, pues qué mierda, tío! ¡Qué cacota! Vale, el viento de rey ya lo tenemos Es que... ¡Mmm! Voy a fallar Si no tengo un colirio No me hagas lo mismo Y no más A Bibi Lo mata Uf, casi Antimolestia ¿Lo hemos dado? No, lo hemos dado lo justo ¿Qué hay por aquí? Calabazazo Don Angelical Don Angelical... No, invisible te quita los ataques físicos Partido mágico Los otros puntos mágicos ¡Uy, me gusta! A ver si funciona En plan, bien No sabes si podemos seguir robándole cosas ¡Tuma! Ah, ¿cómo te has quedado? Amigo Con 1900 menos puntos de magia ¿Te lo vuelvo a hacer? ¿Y qué pasa? No sé si puedo acumular mucho más Te voy a tirar un... Electrazo Que parece que te va a molar ¿Podemos volver a aprovechar A usar esto? ¿O llega un momento en el cual Ya no funciona? No he visto cuánto le he quitado Eh, mira Se está quedando sin Le podemos dejar a cero, ¿verdad? Y dejará de usar magia Eh, chaleco de no sé cuándos Vale Creo que solo hay como una cosa guay Y luego ya el resto son todo Vale, pues vamos a empezar a hacer... Activar arma ¿Qué es esto? ¡Ay, otra vez! ¡Qué mal! Me he quedado sin ultrapociones Pero bueno, ya me volveré a poner Eh, ceguera Está ciego ahora Si le dejamos sin magia Hemos ganado Si le dejamos sin magia Ya no puede hacer nada Vamos a tirar un poco con Kina Eh, vamos a volver a acumular Que mal que no puedo llegar Hasta el final directamente Tengo que pasarlo entero Eh, me tomo un colirio, tío Vale, no tengo opción primero Uf, le quito muchos Pero sigue haciendo sus cosas A lo mejor no... No funciona, eh ¿Usa el colirio? No, creo que no lo he llegado a usar No, claro que no Colirio Van a echarse la a él al menos Eh... ¿Esto ha funcionado? No tengo más Nada, empieza a atacar El electro más antes ha ido bien Le hemos hecho bastante Oh, un freno Fíjate Pues siempre está bien Eh Con unos vengativos Ah, ¿se venga? ¿Por qué? ¿En serio? Ataques físicos normales Se venga Así de gratis Sigo confiando En que le vamos a dejar Sin nada al final Como mínimo Bueno Ah, que mal Como mínimo Ya no me está tirando piro Ah, eso ha sido letal Sí, aquí damos quinientos Cuenta y ocho Ya no tiene que darle nada, tío Toxis, ¿funcionará? Ah, no sé Cóbete un electro y ya está Mil y pico El electro es lo tocho Sí, ya no le queda Ah, mira, ya está muerto Bueno, no le queda No tiene tanta vida He extendido el combate Un poco más de lo Por diversos motivos Vaya, pero que Podría haber atacado mucho más No sé qué le he robado Lo importante es eso Antimolestia ¿Esto es lo que le he robado? ¿Sólo eso? Moro un chaleco de algo Alteza, ¿estáis bien? Eh, Freya Dicho de los ojos ¿Qué habéis hecho todo este tiempo? Hoy que habíais abandonado Burmecia Tiempo atrás Y que nadie conocía vuestro paradero Sí, es que Su majestad el rey de Burmecia Está en el gran templo Vayamos a verle Mi viejo Paso de verle Saludaré a mi parte Nos vemos Alteza ¡Bibby, cuídate! Ah, pues sí que era Qué niño más descarado ¿Nyam? Bibi es mucho más educado ¿Nyam? Puck fue mi primer amigo Voy a hablar con él Bueno, hemos matado a un antoleón Nadie va a decir eso Porque este bicho era como sagrado O algo así Decís que Puck está por aquí Tan travieso como siempre Hace mucho que no le veo Un mes después de dejar Burmecia Oí que el príncipe Puck También se había ido De eso hace ya cinco años Sin embargo Tanto Puck como yo Puck, no Puck Tanto Puck como vos Habéis acudido a mi lado Al saber que corría peligro Os estoy muy agradecido Dona Freya Ahora Vamos a celebrar Una antigua ceremonia Para intensificar La fuerza de la tormenta de arena De esa forma Tal vez logremos Que el enemigo desista Freya Me gustaría contar Con vuestra fuerza De guerrera Dracontina Para vigorizarla Entiendo Es una ceremonia Que se remonta A los tiempos En que Burmecia Y Cleira Estaban unidas ¿Verdad? Gitán Yo no he podido Proteger a Burmecia Quiero llevar Un dracontino En un rol Pero no voy a permitir Que Bran Cause más daño Freya ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Cuando te conocí No pensé que fueras Tan fuerte de espíritu No he podido cumplir El deseo de Flatley De mantener la paz De Burmecia Lo único que puedo hacer Ahora es proteger A la bleya Que le irá Seguro que proteger A Cleira También será bueno Para ti Freya Quizá tengas razón Amigo Vamos a verles bailar O algo ¡Ah que sí! ¡Ojo! Y todo esto Sin olvidar Que son ratas Furros O sea que no No puedes tener Deseos sexuales Hacia ellos Porque ya eso es furrismo Es una baila Una danza Eh Ah No sé Europea clásica ¿No? Europa del Este Pero este un poco Así sin motivo Se ha roto Se han roto Las cuerdas Es un mal presagio Todas a la vez Serás inútil Ojo Ojo Ah Voy a ran Nos van a atacar Anda, se ha parado la tormenta de arena No querían hacerla más fuerte No lo entiendo Es porque no llevabas el vestido de lanza del vientre de Freya Esa es la primera vez que ocurre así Desde que llegamos a Kleira Desde la antigüedad colgamos una gema con poder mágico en el arpa Es un mal presagio, se ha acabado el mundo Y con su poder producimos la tormenta de arena Tal vez alguien quiera anular el efecto de la gema Eso me temo Mientras el enemigo nos suba por el tronco Mientras tanto el enemigo sube por el tronco Insolentes, encerrarme en un lugar como este Nunca os perdonaré, ton ni son Te juro que me encanta este ir de una manera Y yo, que no tengo nada que ver quién es Marcus Nadie te pidió que vinieras Hazel que Bran te ha traicionado, ese es Marcus No, sin duda se trata de un error Su majestad nunca me traicionaría ¿Todavía no te das cuenta? ¿No ves que la princesa está en peligro? ¡Princesa! ¡Ya voy en vuestro auxilio! ¿Escuchará mi madre mis consejos? ¿Qué la habrá impulsado a atacar Burmecia? ¿Qué la habrá movido a aprisionarnos? Debo hablarle con calma y francamente ¿Cuándo habrá empezado a cambiar mi madre? Creo que fue el día de mi cumpleaños del año pasado Ese día nos visitó un hombre alto que nunca había visto ¿Quién sería? Desde aquel día no han vuelto a ser la misma Poco después el profesor Toto partió de Alexandria ¿Qué habrá pasado? ¡Te llama la reina! ¡Pífate! ¡En marcha! ¡Páfate! ¡Ton y Son! ¿Habéis olvidado que apenas sois bufones de la corte y yo soy la princesa? ¡Cierra la boca! ¡Pífate! ¡No me dice o te pasará! ¡Páfate! Veamos, en este tipo de situación Menos lo vos, Caperucita ¿Qué ha dicho? ¡Pífate! No lo he entendido nada ¡Páfate! ¡Vendrás con nosotros! ¡Páfate! ¡La reina te espera! ¡Páfate! ¡Entra! ¡Pífate! ¡No hagas esperar a la reina! ¡Páfate! ¡Madre! ¡Akarnet! ¡Hija! ¿Dónde estabais? ¡He pasado las noches en vela preocupada por vos! ¡Acercaos! ¡Acercaos! ¡Quiero veros mejor! Se sigue llamando Daga O sea, que ese es el nombre que se va a quedar Madre, hay algo que quiero preguntaros Aunque los demás la llaman Garnet y ella es Daga ¿Qué quieres saber, mi hija querida? Es cierto que habéis destruido Burmecia Vaya, ¿es eso lo que os preocupa? ¡No os dejéis engañar, hija! Las ratas de Burmecia planeaban terminar con Alexandria No podría permitir que destruyera nuestro hermoso reino ¡Por eso ataque primero! ¿Puedo creer en vuestras palabras? ¡Claro que sí! ¿Acaso desconfiáis de vuestra madre? No te creen A ver, Daga, venga, estás aprendiendo a ser ¡No puedo creeros! ¿En quién confiaréis si no en vuestra propia madre? ¡Oye, Dios! ¿Puedo participar yo también en vuestra obra? ¿Obra? ¡Sí, una bellísima obra de teatro! La triste historia de amor de un príncipe que llega en su caballo blanco Y una hermosa princesa Con su bello semblante ensombrecido por la pena Cae en la infanta en un letargo Os he visto en algún sitio Era nuestro destino encontrarnos, oh princesa Venid, mi pequeño canario Os llevaré a un gozoso mundo de fantasía ¡Yau! ¡Qué culo tiene, eh! ¡Lo sabía! O sea, el Garnet no, el chico este Tan encantadora dormida como despierta A no ser que sea una chica, no lo sé Yo siempre he supuesto que era un hombre A lo mejor no ¡No lo sé, tío! ¡Por favor, japoneses! Hacer personajes con... Género más o menos definido Que pueda yo saber Que yo soy muy negado Así aprenderá esa mocosa insolente La primera vez pensé que la princesa Que la reina Bran era un... Un señor también ¡Tonson! Hacer dos preparativos Para extraerle los espíritus De invocación rápido ¡Oh, mis invocaciones! No será tu madre o algo así ¡16 años ha cumplido la princesa Garnet! ¡Pífate! Al fin tiene edad Para extraer los espíritus de invocación ¡Pázate! Espíritus todopoderosos Espíritus inmortales Abandonad vuestra prisión Despertad de vuestro sueño ¡Sed libres! ¡Recibid la luz! ¡Es la hora! ¡Es el momento! Estos dos van a ser unos voces Hijos de puta superpoderosos ¡Odín! ¡Caballero de las sombras! Odín como personaje jugable ¿Cuándo? Con que aquí te escondías, Freya ¿Por qué creéis que se ha detenido La tormenta de arena? No sé Para mí la misquema Tormenta de arena Ya es todo un misterio ¿Quién sabe por qué se habrá parado? ¿Por qué bailas fatal? Posiblemente no lo sepáis Pero la tormenta de arena No ha mainado Ni en una sola vez En 500 años Seguro que Bran Está detrás de esto A mí me preocupa ¡A mí es un chico! Menos mal A mí me preocupa El tipo que estaba con Bran Sí El hombre que vimos en Burmecia ¿Quién será? A propósito Gitán Voy a viajar por el tronco Para intentar descubrir Por qué se ha detenido la tormenta Iba a proponerte justamente eso No hay tiempo que perder Voy a buscar a Vivi y a Quina Nos veremos en la entrada del pueblo Ah, yo ahora llevo a... Señora Freya ¿Qué objeto he cogido entonces? No estará ordenado Antimolestia ¿Cuál ha estado molestia? Pues vaya Esto es lo que le robaba Antilón O sea, lo bueno ha sido Una pieza de equipo Que me ha dado ¿Quiere una coraza de algo? ¿Pero todo de cadena? No Se habrá puesto Al final Ah, un chaval comitrilo Es que no lo he visto Puede ser que sea un chaval comitrilo Ya está Bueno, en fin, da igual ¿Cómo se baja por el tronco? ¡Qué mala suerte Que haya ocurrido esto Justamente cuando habéis llegado! ¡Ay, no se ha comido la seta! Si disminuye la fuerza del viento Lo mejor también se parará el molino Ah, ahí estáis ¿Eh? ¿Eso? Ojo Toma Hala de Fénix Tantos objetos ocultos Freya Sí que has tardado Los demás también vienen ¡Vamos! A lo mejor tendría que haber buscado algo ¿No ha encontrado a Pac? ¿Estará en el tronco? La arena de este pueblo Es ligeramente dulce ¡Yam! Está riquísima ¿Yam? ¿Puedo volver arriba? Para responder En la amistad que me ha brindado La gente de Cleida Debo proteger este pueblo ¡No! Ahora estoy dudando Seguro que había algo Seguro que había algo Solo podía escoger con Freya Me cago en Vamos a verlo rápido En plan Algún edificio O sea, aquí no Aquí no Porque aquí es donde ¡Eh! Mira, ¿ves? Ahí está el Stiskin este ¿Verdad? Esto es Stiskin ¿Ves? Te vendo un juego De esos que te apociona A la de Femex Porque te doy cuenta aquí Pues venga, va ¡Gracias! Con eso puedes seguir viajando Por un tiempo Tú tienes ya las cartas, ¿no? Ah, mira He llenado cartas Como van a Pertamona para Mopurí Después de que me ha venido La tormenta de arena Ha empezado a llegar Mucha gente a Cleida ¿Qué pasa? Tengo un resentimiento ¿Qué pasa? Ahí sale la zona de la comisión En Burmeza Que me puede ir a nosotros Vamos a guardar No sé cuántos archivos hay Pero mientras yo pueda Seguir haciendo esto Y va, ya está ¿Ves? Qué cosas, tío No sé qué Ni sé lo que era No me importa Claro, si van 500 años Viviendo entre arena Ahora te hay que dar miedo Esto El truco es caminar O sea, no correr Caminar despacio Que va a haber Algo seguro ¡Eh! ¡Ajá! ¿Ves? Eso me ha pensado Que se me ha roto las cuerdas Hombre, la verdad es que sí Que era en bruto ¿Ves? Que está lleno de cosas, tío Yo sin buscar ¡Eh! ¿Ves? No sé ni lo que era ¡Eh! Esmeralda Jolín, chaval ¿Alguien ha visto a Puck? Claro, es que nos falta Puck A lo mejor está por aquí, tío A lo mejor se ha ido Que me ha dado una esmeralda A ver De buena vitalidad No puedo utilizar para batallar Pero sí como accesorio Como accesorio Aquí hay algo Neceso el grupo Mini Burmecia ¡Ah! Figurita Pues no sé dónde estará Puck ¿Algo más? ¿Por aquí? Luzón de amarilla Está lleno de cosas, tío Ah, bueno, es verdad Esta es la que aumenta la fuerza Al final son algunas de estas Que fui cogiendo y tal Pero están en otro sitio todos, ¿no? Porque el objeto Estará siempre en varios lugares Pero mira, si lo pillas antes Pues ya lo tienes antes Está todo lleno de objetos siempre Siempre Hay que tener eso presente Siempre está todo lleno de objetos Todo No hay excepción Eh... ¿Queda algo más? Esto es hablar con Peña, ¿no? ¡Eh! ¡Madre mía! Es que todo, ¿eh? ¿Cómo se han pasado? De ponerte cosas en cada maldita esquina, tío En mucho más que en otros juegos, ¿eh? En otros juegos los objetos son como más goteo Aquí... ¡Eh! ¡Madre mía! Es que esto me va a pillar, ¿verdad? A ver, no puedes ni correr O sea, no puedes meterse dentro Vale Pues vámonos, ahora sí Todo esto ya está vigilado O sea, que tampoco debe haber Mucho objeto, ¿qué tal? No sé ¡Eh! Está parado Claro Ya no hay tormenta ¡Guardias Alexandrinas! ¡Joder! Indirectamente Vamos a hablarlo o algo Ya veo que no No puedo comer a una Le quiero comer a una Es que no van a tener nada de vida, seguro Sigue viva Malo de vida tienen ¡Oh! ¡Que se va! La emberra, ¿no? No parece comestible Pues nada A tu casa Esto un poco porque sí, ¿no? O sea, un poco Un poco para decir Están aquí, sí ¡Jolín! Eso es la peste Vamos a atacar y ya está ¡Oh, Tuma! Cambia la armadura Bueno, qué manera de desperdiciar Están aquí ibécilas Si, todavía no Podemos volverle a para pedir Una coisa Una vez Pues la vez Estaeng acidet Esa es otra vez Cuando la vez Mediaba Seis No En Estoy � El núcleo Por favor, que no quiero pensar Ahí está Ay, tendría que comprar más objetos a lo mejor Lo voy a comprar, eh Porque me estoy empezando a quedar sin otra vez De ultrapociones he gastado un montonazo en la pelea contra el Formileón este Es que se me quitan todos los magos blancos ¡Qué pesados! Esperad un momento, Gitán Eso, paraos en mitad de este puente Estas guardias alexandrinas que acabamos de ver ¿No os parece que son muy pocas para efectuar un ataque? A mí también me da esa impresión ¡Así es! ¡Ay! Freya, el pueblo corre peligro ¡Tenéis que volver deprisa! Ya presentía que algo iba mal Regresemos de inmediato ¿De qué esperáis? ¿Vosotros también venís? ¡Vamos! ¿Qué tiene que ver? Que sean pocas ¡Ay, Dios! ¡Cortad el puente! Parece que ya está todo listo Ahí son bombs ¡Ah, no! Son magos negros estos ¿De dónde has salido? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No se cortan, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, el moguri también! Ayudadnos, por favor ¡Está lleno de monstruos! ¡Tantos hay! Caen del cielo como gotas de lluvia Literalmente ¡Ah! Matar Ahí son vagos negros Estos mueren de un golpe Te voy a tirar un piro más Serán más tochos de tirar un piro más Y darte Condulando los dientes ¿Pero será, cabrón? A Spir no me haces, ¿eh? Tío, me enteré yo ¿Qué me haces, a Spir? ¡Ah! Habitantes de Cleira Ha llegado vuestra hora ¡Huid por aquí! A ver si os atrevéis conmigo Había un botón Para hacer que la magia de Vivi Diera a varios objetivos Siempre lo hay Pero es que no lo encuentro Pues soy tonto ¡Ay! Me escribió Sip Q E Shift Moverte Tabulación Uno, dos No, ya creo que no ¡Eh! Claro, pero yo no quiero Claro, pero yo quiero grupo ¿Cómo ha pasado grupo? Es que hay una marea No Atrás no Compón Eh... M N B V V V A B oculta C No, X Z X es que es aceptar C No, C es atrás D A S No Claro F G ¡Eh! ¡Ah! G Hay otro Hay ova Toma Es que me acordaba Que se podía Al fin se habrán decidido Atacar en masa ¡Uli, chaval! ¡Bator! Porque siempre Esto no es bastante recurrente Esto se parece muchísimo a A Final Fantasy IV Van a defender el castillo de Fabul ¡Que no me hagas a Pir! De hecho, cuando digo que se parece mucho Es que es lo mismo Y al final va a verse el boss final ¡Maltitos! ¿Cómo irán las cosas en el pueblo? Mal, mal y tal, mal Ponte a buscar a ver si hay cofres también ¡El enemigo está subiendo! ¿Qué tal por aquí? Los burmecianos están oponiendo resistencia Pero es inútil Por muchos que derriben Llevan más y más de esos monstruos Nosotros no podíamos más Y hemos subido ¡Maldito ejército de la exatría! ¿Qué hacemos? Yo qué sé, derecha Es que vamos hacia la derecha Nos van a matar ¡Ay no! Oye, ¿no has visto a mi marido? No ¿Dónde está papá? Pero bueno ¡Yo qué sé! De izquierda Habéis venido de la derecha, ¿no? Y aquí no pasáis ¡Ay, Dios! ¡Cuánta gente! No me puedo curar Salvo en batalla No puedo engullir al mago, ¿verdad? No, no te gusta tampoco Lo va a decir, probablemente A mí me parece que simplemente No son combustibles Toma ¿Cómo te has quedado? Necesito curarme o algo A lo que nos despistemos Estos acaban con nosotros Ah, ahora me puedo curar Tampo a usarse Objeto con leche ¡Y rápido, rápido! ¿Hacia dónde fuimos? Yo qué sé Si está todo mal No sé ¿Hacia arriba? Pero bueno Que no se mueran, ¿eh? Yo no sé Tenemos que escapar No la mates, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Qué no, hombre! ¡Qué no! Pero Pero Señora Pero vamos a O sea Señora No ha habido motivo Por hacer esto Que Que igual O sea, si al menos Lo hubiese matado Pero es que igualmente Ha venido por mí Señora Señora Por favor Ha sido esto Proteger a los niños Señoras Esto es muy ridículo Lo que acabo de hacer, ¿eh? Que vale Que me he equivocado Pero que no Que nada Me he equivocado No me he equivocado O sea Me he equivocado Pero que señora ¿Ya no me traen más monstruos? Eh Aún no podemos bajar la guardia Me va a seguir viniendo, tío Aún no podemos bajar la guardia Todavía no estamos a salvo ¿Verdad? Vaya ¿Aún estabais aquí? Sí Este es nuestro lugar preferido Soy todas tontas Aunque ahora Es aparecido el paisaje Arenoso Que apaciguaba Nuestro espíritu Tenéis razón Este lugar es precioso Todo el pueblo Es muy bonito Y sus habitantes Sois muy hospitales ¿Qué estáis diciendo aquí ahora? Por el amor de Dios Vamos todos Salgan templos La unión hace la fuerza Gitán, por favor Un sentido de la urgencia ¿Estos son los únicos supervivientes? Joder ¿Dónde está el sumo sacerdote? ¿Y el rey de Burmecia? ¡El padrino está aquí! ¡Muah! Lo mejor será que entremos En el gran templo O sea Lo he hecho mal O sea Podría haberlo salvado a todos Buah Soy un desastre También Rápido Al gran templo Como madre No mates a los niños Por el amor Pero por favor Estamos rodeados ¿Tengo que salvar a alguien o...? ¿Vas a morir? ¡Ya basta malvados! Mientras mi lanza siga entera No podréis usirpar esta tierra Qué anime, ¿no? Ante mi acero Sois apenas frágiles Hojas de papel Toma 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 Es el novio, ¿no? De Freya ¡Ja! ¡Huid! ¡Rápido! No sé quién eres Pero te debo una Era el novio, ¿no? Me suena Freya no está con nosotros Ah, no Estaba allí No, mentira ¿Ves? Flatly Como me alegro de veros Cuando abonasteis burmecia De fui del país En vuestra busca Decidme qué ríos habéis cruzado Qué montañas habéis atravesado ¿Dónde, dónde habéis estado? Flatly Mucho oír de hablar De vuestras hazañas En el campo de batalla Mucho anduve en pos De los rumores Que de vos hablaban Pero no logré encontraros Y el último rumor Que oí No quiero ni acordarme ¿Qué te atreira? Freya O como os llaméis No recuerdo Haberos visto Nunca antes En la vida ¿Qué acabáis de decir? Disculpadme Pero no logro Acordarme de vos Si es una broma Es demasiado cruel ¿Queréis decir? ¿Queréis decirme Que no os acordáis de mí? Freya Vuestra Freya No me recordáis Soy yo Freya de Burmecia Perdonadme Oh Dios Ojalá hacerle esto A alguien De alguna vez En mi vida Tío De llegara Y decirle ¿No me recuerdas? ¿De verdad no me recuerdas? Te intentan Dicen Tío Que no sé quién eres De verdad no me recuerda Ojalá Un momento ¿Cómo puede ser Que no te acuerdes de ella? Es tu querida Freya Piensa un poco más Di algo Ya basta Gitán ¿Cómo que ya basta? Por fin has encontrado A tu amado Al que has buscado tanto Tom Flannery ¿Os acordáis de mí? Soy el rey de Burmecia No Lo siento Increíble Habéis olvidado Por completo Vuestro pasado Eh que mierda Estaría bien Si se lo olvidé Se lo olvidaba Freya Si lo ha olvidado Todo Pero entonces ¿Por qué habéis venido A Cleira? ¿No has ido Por el pueblo de Cleira Hermano de Burmecia Estaba en peligro? Porque el pueblo de Cleira Hermano de Burmecia Estaba en peligro Pues Eso lo explicaré yo Príncipe Pa Encontré a Flannery Durante mis viajes Por el mundo Pero no se dio cuenta De quién era yo Ni siquiera recordaba Su propio nombre Pero cuando le conté Que me han atacado De Burmecia Y que Cleira Estaba en peligro Su antiguo instinto De guerrero Diacoro Dragontino Le trabó Hasta aquel Guerrero Dragontino Le digo draco No drago Es cierto Yo era un guerrero Dragontino Pero por ahora Eso es lo único Que puedo recordar Flannery Debo irme ¿Por qué debes irte? ¿A dónde? ¿Por qué? Justifícate Debo irme De una mierda Freya ¿No hablaste a Cell? No Me contento Con saber Que está vivo Lo siento Freya Yo sabía Que aún no debíais Encontraros Pero como Cleira Estaba en peligro No os preocupéis Bueno pues Me voy a buscar a Flannery Hasta otra Joder Espera Puck Hace tanto Que no nos vemos ¿Eh? ¿Ese no era Puck? ¿Qué ha pasado? Freya ¿Estás llorando? No es irónico Por fin vuelvo a ver Al hombre con quien Tanto había soñado Y él ni se acuerda De mí Vamos Gitán El enemigo Nos espera Debemos organizarnos La batalla Continúa Freya No Por favor Persona Miserables roedores No sois dignos De poseer Esta gema La gema ancestral Ahora que la tengo Nada me retiene aquí Todo el mundo salta ¡Alto ahí! Un momento Todo el mundo sabe saltar Niño Tírate Y que te empare con la espada Pero si pongo el modo rápido Ella no lo tiene No huyas Cobarde Tendría que haber guardado Había un moguría Allá al lado ¿Qué has dicho? ¿Huir yo? ¿Acaso habéis olvidado Cómo os derroté En Burmecia? No, no hemos olvidado Os arrepentiréis De no haberme dado El golpe de gracia Aquel día Verás lo que es bueno Si preparo un pastel Con esta arena tan dulce No te daré una migaña Está bien Complaceré Vuestros deseos Ay mi mamá Vale, lo primero Vivi échale un freno Ahí todo rico Parece batalla larga Así que Vivi echa un freno Freya echa un draco Mierdas Pero va ¡Hombre de Dios! ¡Oh! Espérate Que podemos cegarla Ojo, cuidado con eso ¿Eh? ¡Ah! Defensa Debemos curar a Vivi ¡Ay mierda! Siempre falla Se tiene defensa Ante Ojo Ceguera Tiene que por menos A ganar O tenemos que ganarla ¡Me cago en la madre Que me va a parir! ¡Ay! ¡Qué feo eso! ¿Qué me acabas de hacer? ¿Qué feo eso? ¿Qué feo eso? Mira, la que voy a utilizar Es que... ¡Ah! ¡Pero hombre de Dios! Animal Pobrecito tú Que me queda uno de vida Que no hace falta ser tan bruto ¡Ay por favor! Seguro que sigue teniendo mierdas ¡Será animalito! Te sigo saltando ¡Ay! No estoy robando Tendría que intentar ¡Ay, ay, 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 ay! De pasta ya, hombre Que no me da para pociones Copón Ya sea, Vivi Aunque Gitán Es que se va a morir también Eh, guantes de Thor Nah, no creo que tenga más objetos Vamos a reventarla ¡Que no le metes a mí! O sea, el shock Es que te hace lo que le da la gana, tío Te va a dar un golpe He quitado 800 No puedo tanqueármelo 700 No es tanto Es que... No es tanto 250 Tiene mucha resistencia Por el amor de Dios ¿En serio? ¿En serio? Si me quedo sin pociones Me quedo sin pociones Pero bueno 470 Es el que más daño hace Hay algo que podemos hacer de aquí Que no sea mierda Un don angelical ¿Esto qué nos hacía, tío? Ah, no Esto nos da una panacea a cada uno Esto nos hace invisibles Podemos intentar jugar con esto ¿En serio? ¿Ya terminó el combate? Basta ya de juegos Es imposible Es inmatable, ¿no? O sea, la idea es que no podemos ganarle nunca La gema se quedará conmigo ¡Atención! Magos negros Misión cumplida Preparaos para la retirada Sin poderos Los inventáis Ha desaparecido ¿Qué hacemos, Freya? ¡Chitán, cuidado! Por el amor de Dios Voy tras ellos Vosotros también ¡Rápido! Uy, no os habéis subido a esa bola Me tenéis que esperar otra Quizás se ha ido Tienes que esperar otra Quizás Quizás ya nunca vuelva a pisar esta tierra Y para vos tal vez sea la última oportunidad de conocer vuestro origen Coraje, Vivi Vayamos tras ellos Cualquiera puede unirse a ese hechizo Los mago negros ni lo saben ¡Ay, Freya también! Es que lo de Kina es muy raro, tío Porque se nota un montón que ella Puede no estar ahí O sea, sobra Pero ahora tiene que tener un mago negro para ella, ¿no? ¿O se va a quedar ahí? Ojo, ¿eh? No me gusta la saltura, Ñam ¡Ella no! Fíjate Bueno Sin su poder de invocadora Garnet es solo una niña más No es tu hija Ahora solo se podrá invocar esos espíritus con la batería negra que está en mi poder Al utilizarla sabré si lo que me dijo Kuha era verdad o no Kuya Odín, muéstrame tu poder Cinemática Está súper bien hecha, tío Ay, Dios Ay, mi mamá Odín es el final boss o algo así Pero bueno Joder Míralo, está mamadísimo Ay, ay, ay Y tal como vino, se fue Míralo Le ha salido bien En cuanto pueda guardar Luego dejamos ya Que me tengo que ir un poco antes Ah, y los magos no están ¿Habéis visto eso? Cleira Puck Kina Nos han aniquilado ¿Qué podemos hacer? Oye Y Beatrix Seguro que ella también está en este barco Uh, Freya está destrozada Freya Nos llama Gitán Os lo ruego Dejadme sola un rato Viene alguien Mejor que nos escondamos Ay, Dios Generala Beatrix La felicito La operación ha sido un éxito ¿Cómo está, su majestad? La reina Abraham esperaba A su regreso, generala Seguramente la cubriré de elogios Por su gran victoria El batallón Pluto de Steiner No es más que un mapán de aficionados Comparado con vuestras Hablas demasiado Perdone Dile a la reina Que iré a verla de inmediato ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía la reina Abraham De arrasar Cleira? ¿Por qué la reina utiliza magos negros Y espíritus de invocación? Para eso me he entrenado Tan duramente Durante todos estos años Magos negros Venid aquí Vosotros tres Teleportaos a Alexandria Y preparad la defensa del castillo Me pregunto Si no soy igual a esas máquinas sin corazón ¿No habrá sido más honorable desaparecer Como hizo Steiner? Oh, es buena ¿Habéis oído? Valen también está a bordo Con eso te has quedado, ¿no? Buena gitán A ver Lo primero es lo primero Quiero ítems Dame ítems Ábrete Muy sigilosos, ¿eh? ¿Veis algo? No Está muy oscuro Y no se ve nada General Beatrix Esa voz General Beatrix ¿Me habéis traído aquello? Aquí tenéis la gema ancestral Tal y como me habíais ordenado ¡Estupendo! ¡Ahora sí! No Todavía no Falta una Necesito otra gema ancestral Vaya que me ha cubierto de elogios Genera la Beatrix A buscar inmediatamente La gema que falta ¿Cómo ordenéis? A propósito, majestad ¿Cómo se encuentra la princesa Garnet? ¿Garnet? Ahora que le hemos extraído Los espíritus de invocación Ya no la necesito más ¿Qué queréis decir? La haré ejecutar Por haberme robado la gema ancestral ¿Qué? Es que no me habéis oído He dicho Que ordenaré ejecutar A la mucosa de Garnet En cuanto lleguemos a Alexandria Os he dedicado a buscar La gema que falta Majestad Taga Es inútil luchar ahora No podríamos salvar a la princesa Entonces ¿Qué hacemos? ¿Quedadnos cruzados de brazos? Si pudiéramos llegar a Alexandria Antes de que Garnet ¿Pero cómo? ¿Te puedes transportar, Bibi? ¡Tengo una idea! Bibi ¿A dónde vais? Este es el tema de Beatrix Probablemente Probablemente haya ido a ¡Eh! ¡Mierdas! ¡Ven aquí! ¡Que te cojo y te abrazo! ¿No quieres cartas? ¿Enseguro? Vale Eh... Va a echar una tienda de lona Fíjate Y vamos a guardar Fíjate Y lo vamos a dejar aquí Porque llevamos 55 minutos Y como me tengo que marchar Pues lo dejamos aquí Y ya está hecho ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiósito!